La historia argentina está unida por un hilo conductor, que es el de la organización popular y el de conquistas sociales. La participación juvenil no es de ahora, sino que ha tenido varias primaveras a lo largo de la historia. Lo de la reforma del 18 fue una, la resistencia peronista en los años 70, que se llevó la vida de 30.000 jóvenes y la apropiación de sus hijos, la esperanza que se dio en 1983 y que jóvenes llegaron a la Cámara de Diputados. Luego, bueno, pasamos por la década neoliberal, que fue un quiebre entre la juventud y en la política. Llegó el 2001, en donde vimos que se reprimía a las madres de Plaza de Mayo en la propia Plaza de Mayo y eso pareció un quiebre final entre la juventud y la política. Pero bueno, llevó Néstor y nos conquistó de nuevo porque tomó de nuevo valor la palabra, ¿no? Prometió soberanía política y expulsó al ALCA, prometió independencia económica y nos desligamos del Fondo Monetario. Entonces lo que nosotros pensamos es que la juventud siempre se hizo cargo de la historia, ¿no? Pasa que ahora hay un compromiso político de la Presidenta de la Nación de hacernos parte a esta generación, la generación del Bicentenario, y esto no es más que una conquista popular. El voto a los 16 es una conquista de los pibes que a lo largo de la historia lucharon porque sus voces sean escuchadas. Nosotros pensamos que quienes sostienen que el voto es obligatorio, básicamente, son totalmente incoherentes con su trayectoria política. O sea, quienes sostienen eso y además le suman el cupo joven, en sus listas el año pasado tuvieron un promedio de 65 años y en las provincias que gobiernan jamás lo llevaron a cabo. Entonces lo que pedimos es coherencia. Nosotros básicamente seguimos la línea política y la decisión política de la Presidenta, que es que los jóvenes hoy sean escuchados y que hoy, gracias a eso, tenemos voz y votos en el Congreso. Entonces creo que hay que desenmascarar los discursos y creo que los representantes de los partidos de la oposición le van a tener que explicar a sus pibes por qué no votaron a favor de este derecho, que es un derecho humano, la participación política es un derecho humano y ellos se lo están negando.